A lo largo de la historia, vemos que Jesús en ocasiones fue aceptado y en otras fue rechazado. El evangelio de hoy nos presenta a Jesús diciendo, aquella piedra que han rechazado los constructores ha llegado a ser la piedra angular. No te dejes guiar por lo que digan o hagan los demás. Deja que sea Dios el centro de tu vida. Todos tenemos sueños, anhelos, metas por alcanzar, por lograr. Pero si lo basamos en la fe, en la confianza plena en el Señor, poniendo todo en manos de Dios, veremos que todo es distinto. Para Dios no hay nada imposible. San Agustín decía, reza como si todo dependiera de la oración, pero trabaja como si todo dependiera del trabajo. La fe tiene que ir acompañada de las obras. Pones manos de Dios todo lo que deseas, pero haz tu esfuerzo para lograrlo. Que Dios te bendiga siempre.